Hola a todos, este es el vídeo 17 dedicado al pequeño curso de reparación de hornos microondas básicos en este caso el vídeo está dedicado al motor del plato giratorio el motor que tenemos en el interior del micro que hace tal como vimos que el plato gire este motor, el vídeo está dedicado a él pero realmente no lo vamos a ver ya que en la mayoría de hornos el problema es sacar dicho motor no lo podemos sacar por la parte superior como mucho para hacerle algún pequeño tipo de mantenimiento podríamos tirarle una gota de aceite por la parte de la cámara de cocción y el mismo, si tuviéramos que desmontarlo tendríamos que desmantelar que es el problema muchas veces medio horno este por ejemplo viene preparado con una especie de tapa rompible que haciendo palanca podríamos sacar la misma ya que el motor lo montaron cuando ensamblaban el horno por lo tanto ha quedado completamente embutido para poder sacar este pues tendríamos que sacar todos los tornillos de la carcasa y separaríamos el horno le digo es una pieza que en sí es una tontería pero una de las más complicadas de desmontar en un horno microondas estos motores suelen ser de dos voltajes hay algunos que funcionan a 21 voltios que el voltaje lo genera el ventilador del horno microondas ya que el ventilador hace función de autotransformador por dos de los cableados del ventilador le llega el voltaje de red de 110 o 220 voltios y por el cable central saca 21 voltios que con el cableado de cero como referencia llevamos al motor del plato giratorio los dos cables del motor del plato los tendríamos aquí que irían hacia la parte inferior hacia el motor ¿qué comprobaciones podemos realizar? podemos realizar si no nos gira la comprobación de si tenemos los 21 voltios en el ventilador para eso ¿qué es lo que haremos? tendremos el polímetro en la escala de voltios cambiamos las puntas, común y voltios escala de 250 ya que inicialmente vamos a medir 220 voltios y ahora realizaremos la prueba para poder trabajar con seguridad desconectamos el magnetrón por lo tanto no generaremos señal de microondas y podemos realizar la prueba del ventilador conectamos el horno ponemos en marcha el horno a funcionar no tenemos peligro que genere microondas ya que el magnetrón está desconectado y comprobamos el voltaje de entrada al ventilador como es para España 241 voltios comprobamos entre el extremo y el terminal central y tendremos los 21 voltios que alimentamos el motor del plato giratorio ojo con esta prueba ya que la parte de la carcasa nos queda muy próxima al conector y podemos hacer algún tipo de cortocircuito por lo tanto cuidado con lo que tocáis ya hemos visto que el motor le llegan los 21 voltios tiene voltaje de entrada por lo tanto si el motor no gira si el motor no funciona es propio desgaste del motor lo que implicaría sustituir el mismo ya tendríamos que mirar como desmontar la parte inferior como separarla o lo que os comentaba hace un momento en caso de este horno que no queramos separar por la parte inferior pues tendríamos que romper la pequeña ventana que ya tiene serigrafiada en la chapa y sustituir el motor colocando a posteriori unos tornillos que sujetasen dicha chapa pues nada ya digo no me enredo mucho más con este vídeo ya que tengo otros vídeos dedicados al tema del motor os aconsejo que los veáis y miréis la documentación de la página web un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo